En el Evangelio en la Santa Misa este domingo el vigésimo séptimo del tiempo ordinario Jesús nos da su enseñanza acerca de la perpetuidad del matrimonio lo que Dios ha unido que el hombre no pueda separarlo una enseñanza que a muchos les resulta difícil de aceptar pero que conviene comprender y que conviene considerar quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio y también de la primera lectura que leemos en la Santa Misa hay mucho que aprender Sí, a veces es necesario defender nuestra fe católica es entonces necesario recurrir a la apologética pero cuando no se sabe apologética se cae en la trampa de defender la fe agrediendo a quienes no la comparten apabullando a quienes no piensan igual y peor, tratando de demostrarles lo equivocado que están para demostrarles que quien está en lo correcto soy yo no, eso no es hacer apologética el propósito de la verdadera apologética es ayudar a quien no comprende la verdadera fe a entenderla para que llegue a la única verdad revelada por Dios y pueda a través de esa verdad cultivar una plena relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo pero es imposible compartir la verdad de nuestra fe incluso defenderla cuando nosotros mismos no la conocemos o comprendemos por eso te invito a inscribirte al curso de apologética que estoy impartiendo a través de internet con la autoría y producción del apologeta católico José Miguel Arraiz juntos exploraremos en dos elecciones estos temas introducción a la apologética las imágenes sagradas la comunión de los santos Biblia, magisterio y tradición el papado la sucesión apostólica la justificación la Santísima Trinidad la Eucaristía el cielo, el infierno y el purgatorio el bautismo y el canon de la Biblia el curso es en línea puedes inscribirte en cualquier momento y tomar las lecciones en tu tiempo y a tu ritmo inscríbete en el sitio semillasparalavida.org diagonal apologética medita, aprende apasionate por nuestra fe bien, vamos a entrar en materia vamos a hacer la lectura de este texto que está tomado del Evangelio según San Marcos dado que estamos en el ciclo litúrgico B en el que nos enfocamos principalmente en el Evangelio según San Marcos después de que hagamos la lectura del Evangelio vamos a hacer su análisis bíblico para terminar como siempre hacemos con un momento de oración así me gustaría invitarte a que antes que otra cosa nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Evangelio nos cuenta lo siguiente esta ocasión en aquel tiempo acercándose unos fariseos preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba le es lícito al hombre repudiar a su mujer él les replicó ¿qué os ha mandado Moisés? contestaron Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla Jesús les dijo por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre en casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo él les dijo si uno repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio acercaban a Jesús niños para que los tocara pero los discípulos los regañaban al verlo Jesús se enfadó y les dijo dejar que los niños se acerquen a mí no se los impidáis porque de los que son como ellos es el reino de Dios en verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos y pues bien aprovecho para hacer un comentario dado que alguien me escribió para decirme que cuando termino la lectura del evangelio debo decir palabra del señor pues no porque no es este un contexto litúrgico es la lectura que hacemos del evangelio la hacemos aquí con propósitos didácticos pero no estamos en un contexto litúrgico de modo que no es necesario hacemos la señal de la cruz al principio por supuesto para poner en manos de Dios todo el estudio que vamos a realizar de la sagrada escritura y a fin de cuentas para poder escuchar la palabra de Dios con el corazón pero otra vez insisto dado que no es un contexto litúrgico no es esto la santa misa no es tampoco la liturgia de las horas no estamos haciendo una lección divina pues entonces no es necesario y tampoco eso significa que sea una falta de respeto al señor por favor pero quiero dejarlo claro por si alguien más tiene también esta duda en fin que vamos a hacer el análisis y primero que nada nos conviene ubicar la perícopa en esta ocasión en el evangelio leemos dos perícopas la primera de ellas por supuesto habla acerca del matrimonio y el divorcio y la segunda habla acerca de Jesús y los niños estas perícopas se encuentran para delimitar su contexto se encuentran en la segunda gran parte del evangelio según San Marcos que nos habla acerca del destino de Jesús el hijo del hombre ahí encontramos una subsección que tiene por título enseñanzas de Jesús a los doce y es aquí en esta sección del evangelio que Marcos compiló diferentes enseñanzas que Jesús comunicó a sus apóstoles a lo largo de su estancia con ellos esos tres años de su vida pública Marcos las compila y las coloca secuencialmente aquí hay ocasiones en que una instrucción no tiene que ver con la anterior o las más de las veces de hecho parece que así sucede y aunque sean enseñanzas aisladas están compiladas de esta manera con un propósito catequético para que aquella persona que lee el evangelio para conocer la fe pueda tener ahí juntas todas estas enseñanzas que son de diferentes tipos de tipo religioso de tipo moral y bueno pues que es aquí que encontramos estas dos enseñanzas que en esta ocasión nos da Jesús la primera acerca de la perpetuidad del matrimonio la segunda acerca de la importancia de ser sencillos como los niños para poder entrar al reino de Dios ya de manera muy específica el contexto inmediato está formado por la perícopa anterior y la perícopa posterior la perícopa anterior pues fue la última que leímos en la misa del domingo anterior que es la que habla acerca del escándalo en concreto el escándalo provocado a los menores y la siguiente perícopa la que continúa es la que habla acerca del hombre rico eso ya lo leeremos más adelante los actores que intervienen en estas perícopas son los fariseos Jesús Jesús por supuesto también los apóstoles que en la casa le preguntan a Jesús que ahonde en el tema y por supuesto los niños a los que los apóstoles no dejan que se acerque y cosa que indigna fuertemente a Jesús ¿qué te parece si vamos haciendo una lectura versículo por versículo para poder entender este texto y ver cuál es el mensaje que Jesús comunica y de dónde proviene su manera de pensar? al principio dice así en aquel tiempo acercándose unos fariseos preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba le es lícito al hombre repudiar a su mujer y ponen a Jesús a prueba de una manera muy astuta siempre tratan de tenderle trampas porque lo que ellos quisieran es ver a un Jesús que o bien viola la ley o bien se muestra poco misericordioso para que de alguna otra forma puedan ellos acusarlo o puedan ellos desacreditarlo le preguntan en este caso eso le es lícito al hombre repudiar a su mujer pero fíjate cómo inicia este texto y cómo terminará y me refiero en concreto a la perícopa del matrimonio y el divorcio la de los niños la tenemos que estudiar aparte porque no tiene conexión con esta pon atención a la forma como inicia esta perícopa y la forma como terminará porque al principio vemos que ellos le preguntan los fariseos le preguntan a Jesús en concreto por el hombre le dicen le es lícito al hombre repudiar a su mujer al hombre no le preguntan si es lícito que una mujer repudie al hombre le preguntan por el hombre si él puede divorciarse de la mujer y es que realmente era como la ley establecía era el hombre el que podía repudiar a su mujer él les replicó Jesús sabía por supuesto que esa ley era la que estaba vigente pero está a punto de corregirla ¿qué os ha mandado Moisés? contestaron Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla Jesús les dijo por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto ¿no te resulta interesante conocer cuál es este precepto que dejó Moisés? bueno ese lo encontramos en el libro del Deuteronomio aparece en el capítulo 24 justo al principio del capítulo 24 encontramos en el Deuteronomio una pericopa que habla justamente sobre el divorcio y es que encontramos este precepto si un hombre toma a una mujer y se casa con ella y resulta que esta mujer no acaba de caerle bien porque descubre en ella algo que le desagrada le escribirá un acta de divorcio se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa supongamos que ella tras haberse marchado de casa de este se casa con otro hombre y que luego este segundo hombre acaba aborreciéndola también le escribe el acta de divorcio se la pone en su mano y la despide de su casa o bien que se muere este otro hombre que se ha casado con ella en tal caso el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse hecho ella impura sería una abominación a los ojos del señor y tú no debes hacer pecar a la tierra que el señor tu dios te da en herencia ese es el precepto y como ves es un precepto que en todo caso favorecía al hombre no a la mujer bueno en cierta forma porque mira como está esto si al hombre no le satisfacía a su mujer se podía divorciar de ella y no le podía satisfacer por diferentes razones la que tú quieras el caso es que él podía divorciarse de ella le daba el acta de repudio se la ponía en la mano con eso al ponérsele en la mano la declaraba libre libre de esa relación de ese vínculo entonces ella quedaba libre podía ella volver a casarse así como él podía volver a casarse según esta ley según esta ley que no fue la ley de Dios y fíjate como si la mujer se casaba de nuevo pero el segundo esposo se divorciaba de ella ella ya no podía casarse con el primero o si se casaba con el segundo esposo y quedaba viuda tampoco podía regresarse con el primero eso es lo que dice aquí esta ley y ahora Jesús va a hacer un midrash un midrash recuerda es una interpretación de la escritura para darle una aplicación contemporánea o bueno simplemente una interpretación a fin de cuentas no es para darle una aplicación contemporánea es simplemente una interpretación de la escritura y aquí Jesús hace este midrash este midrash y dice pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer por eso dejará el hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne de modo que ya no son dos sino una sola carne pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre aquí Jesús interpreta la ley y les dice eso no fue lo que Dios dijo lo que Dios sí dijo fue esto y él aclara desde antes por la dureza de su corazón Moisés lo permitió por eso no fue lo que hizo Dios lo que hizo Dios desde un principio es esto al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer hombre y mujer fíjate que interesante aquí que quedan vinculados hombre y mujer ese y esa partícula que en griego ese y los está vinculando a la par no hizo un hombre y una mujer por separado sino que los hizo juntos y es precisamente a lo que se refiere Jesús cuando está citando este poema de la creación que aparece en el libro del Génesis en el libro del Génesis al principio encontramos dos poemas de la creación este segundo poema de la creación que procede de la tradición yavista el libro del Génesis está compuesto por una colección de textos que proceden de cuatro fuentes diferentes la tradición yavista la tradición sacerdotal la tradición eloísta y la tradición deuteronomista en este caso este segundo poema de la creación que curiosamente se escribió mucho 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 antes que el primer poema de la creación que aparece que es en el que Dios crea todo en seis días y descansa al séptimo bueno pues mucho tiempo antes escribió este segundo poema de la creación se colocaron en el Génesis en ese otro orden como buscando una secuencia de los textos en uno primero Dios crea todo lo que existe en el segundo crea al hombre y a la mujer pero este poema se escribió mucho mucho antes pertenece a la tradición yavista y vemos aquí como el texto del Génesis dice lo siguiente que de hecho es la primera lectura el Señor el Señor Dios se dijo no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle a alguien como él que le ayude entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera así Adán puso nombre a todos los ganados a los pájaros del cielo a las bestias del campo pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán que se durmió le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán Adán dijo esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne su nombre será mujer porque ha salido del varón por eso abandonará el varón a su padre y a su madre se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne y estas últimas palabras son precisamente las que Jesús toma o cita de este poema de la creación en el Génesis algunas cosas que llaman aquí la atención primero vemos dice Dios no es bueno que el hombre esté solo entonces Dios quiere darle una compañía al hombre y fíjate como esta compañía al principio le trae animales y les trae animales para que Adán les ponga nombre fíjate que Dios no le pone nombre a los animales se los crea pero el que les pone nombre es Adán al ponerle el nombre lo que está haciendo Adán es tomar posesión de ellos por eso les pone nombre sin embargo dice aquí que no encontraba ninguno como él que lo ayudase entonces vemos aquí claramente y eso es obvio aunque en estos tiempos parece que no es obvio para tantas personas es obvio que el hombre no necesita un animal el hombre necesita otro ser humano en concreto el hombre necesita una mujer la mujer necesita un hombre pero hoy por hoy que vemos que tantas personas y esto le va a molestar a muchos estoy seguro que hasta en este momento le van a pagar pero es la verdad en estos tiempos tantas personas que suplen la compañía de una persona por un animal al que tratan y visten y alimentan como si fuera una persona vemos realmente que eso no corresponde para nada al plan de Dios es un capricho contemporáneo que no tiene razón de ser después dice aquí entonces el señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán que se durmió le sacó una costilla y de esa costilla es que Dios hace a Eva fíjate que algo interesante aquí es que Dios hizo al hombre del polvo del suelo incluso aquí se nos muestra como un alfarero verdad cuando dice aquí también que Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo así como había modelado también al hombre de la arcilla del suelo pero a Eva no la saca del suelo a Eva la saca de la costilla de Adán ¿te das cuenta? esto es muy importante ¿por qué? porque al sacarla de la costilla del hombre en vez de hacerla del suelo Dios no está realmente haciendo dos creaciones diferentes él está creando a toda la humanidad en conjunto y de hecho aquí fíjate como dice una vez que la crea dice esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mis carnes su nombre será mujer porque ha salido del varón en hebreo la palabra varón se dice Ish y la palabra mujer se dice Isha Ish Isha Ish Isha si te fijas sería como hombre literalmente sería hombre y la palabra femenina sería hembra hombre y hembra son palabras que se parecen te das cuenta bueno así como Ish e Isha Ish en hebreo significa hecho del polvo del suelo en tanto que Isha no significa hecha del polvo del suelo sino que Isha significa hecha del lecho del polvo del suelo porque Eva no fue hecha del polvo del suelo como Adán Eva fue tomada de la costilla de Adán y precisamente esto para entender que no son dos creaciones diferentes es una sola creación que es la humanidad ahora Eva es tomada no de un hueso de la cabeza no de un hueso de la pierna es tomada de la costilla porque bueno no está tomada de la cabeza es decir Eva no es superior al hombre la mujer no es superior al hombre Eva no es superior a Adán tampoco Eva es tomada de un hueso del pie o de la pierna porque la mujer no es inferior al hombre ella es tomada de una costilla es decir del centro es decir ambos tienen exactamente la misma dignidad y esto es algo que Jesús va a dejar también muy claro cuando cierre toda esta interpretación cuando cierre todo este midrash que está haciendo va a dejar claro que el hombre y la mujer son iguales iguales en dignidad entonces continúa Jesús una vez que cita dice de modo que ya no son dos sino una sola carne pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre y aquí viene la enseñanza fuerte de la perpetuidad del matrimonio el matrimonio que Dios creó está pensado para ser un matrimonio por todos los días de la vida por todos los días de la vida entonces si es por todos los días de la vida no cabe el divorcio eso no fue lo que Dios quiso y por eso él especificó eso lo permitió Moisés por la dureza del corazón de la gente de esos tiempos pero lo que Dios quiso es que ese matrimonio fuera perpetuo que fuera por todos los días de la vida por eso dice lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre y esa es la fórmula cuando nosotros contraemos el sacramento del matrimonio después de hacer nuestras promesas matrimoniales nuestros votos matrimoniales una vez que Dios bendice el matrimonio que se ha sellado ante el altar y ante la iglesia el sacerdote nos bendice y el sacerdote es lo que dice precisamente hablando in persona cristi hablando in persona cristi el sacerdote dice las mismas palabras de Jesús que lo que Dios ha unido el hombre no pueda separarlo el matrimonio es para todos los días de la vida por difícil que sea o que llegue a ser el matrimonio es por todos los días de la vida si estás viendo pasión por el evangelio es porque te interesa estudiar a fondo la sagrada escritura es la razón por la que te invito a que descargues el video de mi conferencia métodos de interpretación bíblica en la iglesia católica en esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la iglesia católica tales como el método histórico crítico la influencia de los textos la lectura canónica el análisis semiótico el análisis narrativo el análisis psicológico el análisis retórico y otros más esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas sacerdotes lectores de la santa misa coordinadores de círculos bíblicos catequistas y todo católico interesado en el estudio de la sagrada escritura descarga el video en semillasparalavida.org medita aprende apasionate por nuestra fe en casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo él les dijo si uno repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera entonces Jesús lo deja claro porque el matrimonio es para siempre no cabe el divorcio no existe el divorcio así que el que se separe el que se divorcie sigue casado por eso es que al seguir casado si se junta con otra o se casa con otra aunque sea un matrimonio ante la ley de los hombres está cometiendo adulterio porque el matrimonio religioso persiste y perdura por todos los días de la vida pero aquí hay algo muy interesante Jesús extiende esta enseñanza porque le habían preguntado a los fariseos por quien por el hombre puede el hombre repudiar de que hablaba la ley de Moisés del hombre y su derecho a repudiar a la mujer pero aquí que está diciendo Jesús Jesús primero con la ley verdad y dice si uno repudia a su mujer y con esto echa abajo esa ley de los tiempos de Moisés para resaltar la verdad de la ley de Dios si uno hablando del hombre si uno repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera pero aquí la extiende para abarcar también a la mujer y darle la misma dignidad pero al mismo tiempo darle la misma responsabilidad y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio entonces Jesús extiende la ley para abarcar a los dos para que quede perfectamente claro que ambos tienen la misma dignidad pero también que ambos tienen la misma responsabilidad y que en caso de fallar ambos los dos exactamente los dos cometerían el mismo pecado de adulterio con esto termina esta primera perícopa y viene la segunda acercaban a Jesús niños para que los tocara pero los discípulos los regañaban al verlo Jesús se enfadó dice aquí la traducción que Jesús se enfadó pero en realidad cuando vemos el evangelio en griego el texto original en griego no vemos a un Jesús enfadado sino que más bien vemos a un Jesús indignado porque el texto en griego dice Jesús y ganáctisen Jesús y ganáctisen este y ganáctisen es el pretérito del verbo aganacteo y fíjate que este verbo aganacteo significa indignarse aganacteo indignarse y ese verbo indignarse aparece en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento no solo en los evangelios aparece en el Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús una sola vez y es esta una sola vez y es esta aparece tres o cuatro veces más creo que tres veces más pero no refiriéndose a Jesús pero la única vez que Jesús se indigna que vemos que Jesús que vemos en Jesús refiriéndose a Jesús este verbo aganacteo es justamente esto algo que le indigna a Jesús es que alguien trate de rechazar es que alguien trate de impedirle a los niños que vengan a él eso a Jesús vaya que le indigna vaya que le indigna y entonces aquí Jesús hace un gesto profético nuevamente para dejar claro lo importante que son para él los niños y entonces dice primero habla y después actúa dice dejad que los niños se acerquen a mí no se los impidáis pues de los que son como ellos es el reino de Dios en verdad en verdad os digo aquí esta expresión recuerda amin lego y min en verdad les digo cuando Jesús dice esa expresión está a punto de decir una enseñanza solemne amin lego y min en verdad os digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él como un niño que es por supuesto inocente como un niño que es por supuesto puro como un niño que a fin de cuentas es como lo que Dios creó te has puesto a pensar en eso los niños porque son tan favoritos de Jesús los niños porque los niños se parecen a lo que creó Dios en cambio los adultos nos parecemos a lo que nosotros mismos hemos hecho de nosotros si ves una foto de cuando eras muy pequeño vas a ver una imagen de lo que Dios creó pero si te contemplas en el espejo lo que vas a ver es la imagen de aquello en lo que tú te has convertido y muy seguramente aquello en lo que tú te has convertido dista mucho de aquel que Dios creó y Jesús por eso dice en verdad os digo Amin Legó y Min que quien no reciba el reino de Dios como un niño como ese que realmente creó Dios como ese que realmente creó Dios piensa en esa foto de cuando eras un niño como eras en ese tiempo como eras en ese tiempo en que te has convertido esto es una reflexión muy fuerte que distancia hay de aquel niño que Dios creó a lo que eres tú ahora porque en ello te has convertido pues esto tiene que abrirnos los ojos y nos tiene que recordar que tenemos que ser como ese niño que Dios creó y tenemos que dejar de ser como aquello en lo que nos hemos convertido viene aquí la acción profética y tomándolos en brazos es decir los abraza o sea él se molesta o se indigna de que no lo dejan que se acerque bueno para dejarles claro cuánto los quiere cerca de él no solo los acerca sino que los abraza y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos así de importantes son para él los niños los quiere y por eso los abraza en una expresión de amor los abraza y no solo los abraza además los bendice así que dejen de estarlo impidiendo aquellos que lo impidan de que manera se impide que un niño se acerque a Dios bueno por ejemplo cuando un niño es pequeño es inquieto y se le hacen miradas feas en la iglesia claro los papás tienen que hacer todo por controlarlo pero a veces cuando es imposible hay gente que los fulmina con la mirada o los hace sentir mal o incluso los regaña verdad por ser niños pues con eso los aleja verdad por ejemplo aquellos que no llevan a sus hijos a bautizar hasta que tienen cinco o seis años aquellos que no los llevan a hacer su primera comunión hasta que nunca en la vida hasta que lo tienen que hacer para porque ya están muy grandes ellos ese dilatar el acercamiento de Dios a los niños consiste en impedir que se acerquen a él el que tiene la opción pon atención el que tiene la opción de que su hijo estudia en una escuela católica en una escuela que no es católica y teniendo la opción y la posibilidad no envía a su hijo a que estudia en una escuela católica está precisamente impidiendo que los niños se acerquen a Dios ahora cuidado atención en esas escuelas católicas los maestros y los catequistas y las monjas y los hermanos y los sacerdotes que trabajan en una escuela católica y que con su actitud provoquen que los niños le tengan miedo a la iglesia o detesten a la iglesia por la forma como los tratan pues también están impidiendo que los niños se acerquen a Dios y todo esto que te acabo de contar el que no acerca a sus hijos a los sacramentos el que no los mete a una escuela católica pudiendo el que en una escuela católica los maltrate acaba oyentándolos todo eso queridos amigos todo eso indigna a Jesús todo eso indigna a Jesús no se nos debe olvidar pues bien así es como termina el evangelio en esta ocasión y el tema por supuesto central de la misa en esta ocasión es la perpetuidad del matrimonio lo vimos claramente en la primera lectura y en el evangelio y lo veremos también en el salmo en el salmo que hablará de aquel que es dichoso porque le teme al señor y que en consecuencia tendrá verá a su mujer como una vid fecunda y sus hijos como ronavos de olivos sentados en torno a su mesa recuerda que en la misa el tema de la primera lectura es siempre el tema del evangelio y el tema del salmo es siempre el tema de la primera lectura porque le da respuesta a él o nosotros le respondemos a Dios con el salmo a aquello que Dios nos comunicó primero en la primera lectura entonces el tema es la perpetuidad del matrimonio y es un tema que pareciera mentira pero en estos tiempos vaya que resulta espinoso para muchos algo que tenemos que entender es que el matrimonio no siempre es fácil y que para muchos es más difícil que para otros ciertamente que el matrimonio es un sacramento y como tal es un signo es un signo visible de Cristo invisible y el matrimonio como sacramento hay personas que confunden y piensan que el sacramento del matrimonio es la misa en la que se casan es la boda no el sacramento del matrimonio no es la misa en la que se casan el sacramento del matrimonio es la pareja que se consagra una a otra en presencia de Dios por todos los días de su vida prometiéndose serse fieles respetuosos y amorosos y por esa razón es que el sacramento del matrimonio es un camino de santificación pero hay dos caminos de santificación dentro del matrimonio uno el de una pareja que mano con mano avanzan juntos al mismo ritmo cuando uno se cae el otro lo levanta cuando uno se tambalea el otro lo sostiene pero juntos van caminando hasta un destino final que es la santificación hay otro estilo que es el del matrimonio como una cruz y para muchos el matrimonio acaba siendo una cruz muy pesada pero quien tiene presente cuál es la voluntad de Dios por todos los días de la vida pues es capaz de hacer de esa cruz un camino de santificación son las dos vías del matrimonio como vía de santificación el que camina mano con mano con el otro o con la otra y el que tiene que más bien soportar el peso de una cruz por todos los días de su vida y por qué pues porque lo prometió lo prometió libre lo prometió convencido lo prometió ante el altar de Dios lo prometió ante la iglesia ahí presente y lo prometió bajo la bendición de Dios que le dará la gracia y que le dará la fuerza para poder perseverar con esa cruz hasta el final cada quien recorre el camino que le toca y cada quien tiene que hacerlo con la interesa y con el amor sobre todo como buen hijo de Dios pero qué difícil es muchas veces sobre todo para aquellas personas que tienen que vivir el matrimonio como una cruz y aún así hay que cumplir esto que Jesús nos dice y por esas razones que quisiera que pensáramos en esto al hacer nuestra oración nuestra oración con la que terminamos nuestra reflexión de este día te invito a que por un momento cierres tus ojos pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior haga seco a estas palabras Señor Jesús para que lo que Dios ha unido el hombre no pueda separarlo me ayudará Señor a dar amor y perdonar a buscar en ti mi fuerza a encontrar en ti mi felicidad me ayudará Señor a no romper sino a construir a no derribar sino a levantar a no hablar sino a callar a no dudar sino a creer a no darme por vencido sino a seguir caminando me ayudará Señor me ayudará Señor a darte amor con mi pobre amor a darte gloria con mi débil alabanza a buscarte aunque todo esté perdido a volver a ti aunque sea egoísta me ayudará Señor te necesito Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén pues te agradezco infinitamente el tiempo que te has dado para compartir conmigo este momento de aprendizaje y de reflexión deseo sinceramente que todo lo que hemos reflexionado te ayude a sentirte más cerca de Dios y te ayude a caminar el camino hacia la santificación a través del matrimonio si es que eres una persona que ha consagrado su vida a otra bajo el sacramento del matrimonio mucho que reflexionar seguramente que esto nos deja una tarea fuerte a muchos sobre todas las personas que estamos casadas pidamosle a Dios su gracia para que podamos ser siempre fieles amorosos y respetuosos por todos los días de nuestra vida tal como lo prometimos ante el altar deseo que esta semana Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones nos vemos el próximo fin de semana para seguir aprendiendo del Evangelio aquí en Pasión por el Evangelio y nos escuchamos a lo largo de la semana en el programa Semillas para la Vida que Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones y no olvides tú ser una bendición para aquellos que te rodean apasionate por nuestra fe Hola como sabes porque ya te lo he platicado este junio sufrimos un tremendo percance que nos ha dejado sin estudio de grabación este tiene que ser reconstruido y la obra tardará meses pero con tu ayuda podremos lograrlo si quieres ayudarnos hay tres maneras de hacerlo la primera es ir a Amazon.com y adquirir la copia de alguno de los 10 libros que he escrito otra forma es ir a nuestra tienda en línea semillasparalavida.org diagonal tienda y puedes ahí adquirir la descarga de algún audio o video de los diferentes cursos conferencias talleres compilaciones especiales de programas que tengo ahí para ti es una gran colección y todos estos materiales te ayudarán a aprender más acerca de nuestra religión y de paso nos ayudas una tercera forma es haciendo un donativo en la descripción de este video te dejo el enlace a la página donde puedes hacer el donativo muy sencillo con Paypal o con una tarjeta de débito o de crédito la página es semillasparalavida.org diagonal donativo mil gracias por ayudarnos a reconstruir este estudio en el que por casi 15 años hemos producido tantos programas que han sido de beneficio para miles y miles de personas en muchos países necesitamos ya contar con este estudio para poder producir con la calidad que merece semillas para la vida pasión por el evangelio el club de los búhos y todos los demás programas que tanto te gustan nuevamente mil gracias de antemano por tu generosidad Dios te habrá de recompensar apasionate por nuestra fe